Mamita, mamita Junto a tu corazón yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se burló de mí Y al final junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre mis brazos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Mamita, mía Con tu corazón yo me entregué mi amor Para que si lo mejor de mí te di Y la ilusión perdí Junto a ti, junto a tu corazón Seguí hasta mi razón De vivir y al recordarte Cada noche, cada día Tarde y tarde de mi vida Sin tu beso y agonía Yo quiero morir Con tu recuerdo Cada noche, cada día Tarde y tarde de mi vida Sin tu beso y agonía Yo quiero morir Muchachita Muchachita Cuando David me enamoré Me enamoré como por vez primera Con ella así, mi amor sembré Iluminé con luz de primavera Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Ey, tú, muchacha Triste, vete, dame Eso, eso Más linda que una estrella No sé por qué No sé por qué No sé por qué Pero temblé al verla Málida flor Me sonrió Su sonrisa Su sonrisa Era como una pena Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Tarde, tú, muchacha Triste, vete, dame Eso, eso Más linda que una estrella En el balcón Y la esperé Y la esperé Y la esperé como por vez primera Ella me habló Me dijo adiós Y supe que no volvería a verla Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Ey, tú, muchacha Triste, vete, dame Eso, eso ¿Qué? Si, 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 si.